Grabo, eh No les gusta Acércales al negro por lo menos Al negro este Allá hay uno, dos, tres y cuatro Tobi ¿Qué haces? Tobi Toma Toma Tobi, toma Sí, sí Es muy buen perro este Sí, muy buen perro Toma, comi Ahí viene En el cruce ¿Tú quieres tú, cariño? Vamos dentro a ver Qué calor, ¿verdad? Es que es Tobi Mira cuántos gatos Cuántos gatitos Se ve muy oscuro, eh ¿Sí? Mira la gatita Tobi Prefieres estar fuera Oye Sí, eso no se hace Mira cómo va el ratito Mira Tobi cómo mueve el ratito Muy bien, chiqui Otra chucha para el gatito Para el gatito El gatito no quiere ¿A qué huele? Tira así el hocico para arriba Tira así el hocico para arriba ¿Eh? ¿Sí? A ver si gatito quiere Toma, gato ¿No quieres tú? ¿No quiere otra chucha? No te gustan malas chuches Que los gatitos, ¿verdad? Está mal normal Sí, sí, sí Sí Está mal, está mal Está diferente No quiere Está de pescado Bueno, pues ya está, ¿no? Adiós Tobi Adiós Tobi Adiós